con que seguimos caminar esposa de dj adonis desmiente lo que se ha hecho plana en principal redes sociales y es los rumores de separación de ellos dos y de que adonis tenga romance con la comunicadora y animadora carlin aquí no villalona si una información que se comenzó a difundir a través de las redes unos rumores pero el isabel y lugo la pareja de 10 años de el dj adonis desmigió los rumores de separación y romance del mezclador con la comunicadora carolina que nos lo hizo a través de una historia en instagram la tenemos por ahí donde dice que bueno no vamos a ver ahí pero ella lo ella les miente esa ese rumor que regaron por ahí de que se habían dejado y que adonis estaba con carolina ponga en la foto de la historia lo va a poner ahí está el envidioso inventa el rumor el chisme el chismoso lo difunde y pues arriba el emoji de de del mal de ojo o sea todo el que un mensaje de que todo el que me esté hablando de mí se le devuelve para atrás eso es el mal de ojo bueno y es que esto de una vez acaparó las pantallas sabe que el chisme lo que corre más rápido en donde esta grabación que subieron redes sociales que para se agraba como no que a esos tiempos donde supuestamente se dedica a que hablen aquí no cerca o en el lugar donde estaba de adonis haciendo su presentación y de ahí empiezan las especulaciones los grandes chismosos de las plataformas digitales que siempre aseguran y confirman porque ellos saben todo y un poquito más que tienen la la bola del brujo y saben todo pues diciendo y confirmando que si hay yo no estoy fue en esto en el radio no sé quién un godo blanco diciendo de que no porque eso me duele en el alma decirlo pero tengo que decirlo porque yo quiero dejar la bola correr pero carol y de o sea es increíble como ellos se inventan todo eso al fin al cabo se perjudican y tú lo vas pidiendo perdón y que tienen que acostumbrarse pero que sea parte del espectáculo parte del espectáculo no te metes en la vida de los demás y quiere dañar un matrimonio de 10 años como la lleva de ya don y con su esposa y quiere levantar calumnias entre ambos y hacer que la población se distorsione y dominicanos que le priven investigador quiere buscar cosas viejísimas y empezar lo que es sacar la luz para perjudicar a esas personas hasta ahora no he visto a carol en aquí nos refiriéndose al tema o sea puso de parte de ella también llamada atención lo que sea pero veremos si ya se pronunciará al respecto pero ya toda esa plataforma del edificio rojo todita se han encargado de decir que sí que eso es verdad que claro que lo vieron que sé yo qué que eso no es nada un tigre con más raya ya ustedes saben cómo está la situación que a cualquiera se le pega yo puedo estar cerca de ella y de una vez dicen a él no ve fulana porque ya ahora lamentablemente está si le quieren pegar una muchacha al otro sin el otro está en él y tú crees que caro le iba a decir media palabra va a pagar esa llama ella lo dijo que no que eso es mentira es que tú sabes que si estaba al lado de día 2 ni acuérdate que karen carolina aquí no la contratan para animación y para presentar y ella por después pudo está por ahí por el escenario me imagino y está por ahí hace coro con adón y que que yo entiendo que eso no no es nada malo ni nada raro que ella en ambiente de trabajo se traten y eso pero eso dije de de algo de que quedado ni vinculado a eso no 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 creo ni voy con eso porque cada uno es un muchacho que están tranquilo que está enfocado en su proyecto en su familia le está yendo súper bien y yo creo que son cosas que realmente el que le quiere hacer daño con con esto realmente no se van a suyo después se diga don y vitoria foto y de todos hemos compartido varias veces tú sabes que a don y es una persona chévere y hemos compartido con él varias veces ya que tenemos unos grandes amigos aquí empresarios dueños de un bar que no lo han presentado bien muy interactuado y hemos estado con ellos y él es una persona bien bien chévere bien tranquila y muy familiar porque siempre siempre está pendiente a su hijo y a su esposa y yo entiendo que son cosas que deben de parar porque si son cosas que no no verdad no se está metiendo con nadie ni le está haciendo daño a nadie no sé por qué quieren hacer este daño de que no se la den loco juegue se la y queme lo como usted quema dos tres a don y como usted quema lo que te digo lo que no se ha buscado que lo que es porque a don y lo que está trabajando y haciendo su diligencia su trance y usted le le da con la ton son dele son cosas muy diferentes pero por qué son diferentes porque son suyos no 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 pero que se se ve tú me entiendes que la disciplina de cada quien a diferencia de de a don y a don y no tiene a don y lo copian miren señores yo desde hace rato estoy haciendo cifrando un mensaje aquí porque me aquí por favor que me enviaron yo no me atrevo a decirlo pero que quien fue que mandó a meter presos tecach y quién fue que canceló el concierto de luis miguel mírenlo ahí ese mensaje a los fogg a los fogg a los fogg ese mensaje no llegó a nosotros pero lo estamos haciendo así yo no me atrevo a decir eso lo que dice ahí a los fogg es el culpable santiago de concierto luis miguel quien fue a los fogg según me alimentó la gente la vaina de tecach y quien fue a los fogg y quemando a escribir mensajes a los fogg hay un tapón en la 27 de febrero a los fogg está llovió hoy a los fogg vamos la ficha ahí venga la ficha y de le suma y como si fuera la foto de la junta de las cédulas electorales señores este país es increíble realmente lo que está pasando con el entretenimiento algo único yo no recuerdo una época que estuviera tan marcada por tantos podríamos decir escándalos shows mediáticos aquí se vivió años dorado en cuanto a la parándula en el entretenimiento que fueron los años 80 los merengueros dieron muchísimo de qué hablar las presentadoras desde ese entonces empezaron las presentadoras de televisión a dar muchísimo de qué hablar pero hoy con esto que está pasando aquí es algo señores increíble y por eso es que otra vez decimos que el concierto de luis miguel la suspensión culpa de los fogg la casa de tecachi responsable es a los fogg lo que está pasando con el responsable es a los fogg hay dios mío